El Evangelio de San Lucas capítulo octavo versículos 19 a 21 En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tremenda palabra. Pareciera un golpe a María, a José, a la familia, al hogar, a los cercanos, en familia, a Jesús de Nazaret. Han venido a buscarlo y el que dice, no, mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan la palabra de Dios. Para muchos es como si Jesús estuviera negando el valor de su familia inicial. Pero si ahondamos, nos damos cuenta que Jesús no rechaza su familia inicial, pero ensancha. ¿Verdad? Es como cuando tú coges unos binóculos y miras por él, estás viendo lo mismo, pero más ensanchado. El paisaje se agranda. Lo que quiere decir Jesús es que todos los que recibimos su palabra formamos parte de su familia. Podemos sentarnos junto a él y como en la cena, estar entonces compartiendo la misma palabra, el mismo pan, el mismo vino, los mismos cantos y lo más importante, el mismo amor. Y con el mismo amor, la salvación. Algo maravilloso y estupendo es la gran revelación que el Señor nos hace hoy. Sí, tú y yo podemos sentirnos tan cercanos a Dios. Podemos ser familia de Dios. Somos familiares de Dios. No estamos inventando. Es el Señor quien nos lo acaba de decir. Por eso, sí, yo puedo sentirme sentado junto a Jesús y compartir con Él con amor, con cercanía, sus palabras, su amor, su ayuda, su misericordia. Es realmente algo estupendo lo que hoy nos dice el Señor. Por eso, qué bueno, Señor, es estar en tu iglesia. Qué alegría, Señor, es recibir tu palabra. Así como María Santísima es tu predilecta, porque nadie como ella recibió tu palabra, pues te recibió a ti. Que nosotros, Señor, sepamos recibir la palabra, amarla, llevarla, difundirla. Y así compartamos como hijos de un mismo Padre en la misma familia divina. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.